me da hasta como pena ajena ver la forma en que lópez engaña a sus fieles esto ocurrió el día de ayer en toluca se puso a hablar de los héroes por eso por discursos cargados de mentiras como este de lópez es que la gente ve a los guachos como si fueran héroes su clásica cantaleta son pueblo uniformado y me da no sé qué la forma en que les habla como si fueran niños tontos bueno son bastante disminuidos intelectualmente en realidad pero así como si fueran niños tontos así les habla y les empieza a decir que el ejército que no están militarizando al país no que va para nada no hay militarización nada más los militares tienen pues prácticamente el control de todo el país y dice algo muy chistoso y la gente se lo cree dice los militares están garantizando la seguridad en serio están cumpliendo con la misión de garantizar la seguridad pública dice de verdad donde en qué parte del país cuando él dice están cumpliendo con la misión de garantizar la seguridad en realidad está diciendo ya no hay violencia en méxico porque está el ejército garantizando la seguridad y la paz en el país pero eso es falso porque el país está patas para arriba con tanta violencia lo acabamos de vivir justo ahí en el estado de méxico y él hace mención de eso entonces no están garantizando nada el ejército no es pueblo uniformado el ejército es enemigo del pueblo este ejército al que tanto adula y que curiosamente antes criticaba mucho ha cometido los crímenes más terribles de la historia en contra del pueblo a mí no se me olvida solamente aquellos que tienen atole en las venas en lugar de sangre son capaces de tragarse semejante mentira y aplaudir a estos delincuentes con uniforme que desde que están en las calles de méxico después de que lo sacó el genocida felipe calderón pues se han convertido todavía más en verdugos del pueblo se han coludido con la delincuencia han cometido atrocidades no se me olvida ayotzinapa por cierto han hecho barbaridad y media en el país pero este puerco los ve como si fueran héroes no no son héroes no son pueblo uniformado y si están militarizando el país a terminar antes de que yo concluya vamos a terminar el trolebus desde esta paluca de chalco hasta santa marta es un compromiso ya vamos a ir ahora en enero a una supervisión ahí nos están ayudando los ingenieros militares y son muy buenos miren en dos años y medios hicieron el aeropuerto que está también en el estado de méxico el felipe ángeles en santa lucía acabamos de inaugurar un aeropuerto internacional en tulum quintana rock de primera saben en cuánto tiempo lo hicieron los ingenieros militares un año cinco meses hicieron ese nuevo aeropuerto aquí se acaba de informar en dos años y medio dos mil setecientas cuarenta y nueve sucursales del banco del bienestar que hicieron ellos más de cuatrocientos cuarteles para la guardia nacional y nos ayudan mucho dicen que estamos militarizando el país no se olvidan de que el ejército el soldado es pueblo uniformado de dónde son los soldados hasta los generales de división hijos de campesinos hijos de obreros hijos de comerciantes hijos de militares de modo que nos están ayudando cumplen con su misión de garantizar la paz y la tranquilidad y también de auxiliar al pueblo en momentos difíciles cuando hay desastres como ahora el huracán que afectó en guerrero en acapulco los primeros en llegar ya están repartiendo despensas y comida y refrigeradores y estufa y limpiando y cuidando los integrantes de las fuerzas armadas entonces ellos nos están ayudando y aquí vamos repito a que se terminen todas las obras de las obras pendientes que se termine el trolebus de istapaluca de chalco a santa marta también vamos a terminar el tren de el aeropuerto felipe ángeles a lechería para que se pueda ir de la nuevo aeropuerto hasta buena vista hasta el centro de la ciudad de méxico en 45 minutos y hicimos el compromiso y lo voy a cumplir que se va a inaugurar antes de que yo termine inauguramos todo el tren insurgente de toluca a la ciudad de méxico y 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